Josué Capítulo 10 Derrota de los Amorreos Ataque de los Reyes Amorreos Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Ahí y la había destruido completamente, pues Josué hizo con Ahí y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Ahí. Era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército poderoso. Por eso Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes Oam de Hebrón, Pirán de Jarmut, Jafía de Laquís y de Vir de Eglón. En el mensaje decía, Únanse a mí y conquistemos a Gabaón porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los cinco reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquís y Eglón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Derrota de los reyes amorreos, los gabaonitas. Por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué que estaba en Gilgal. No abandone usted a estos siervos suyos. Venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército acompañados de su comando especial. Y el Señor le dijo a Josué, No tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirse. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército y zanraelita y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bec-Jorón y acabaron con ellos por toda la vía que va a Aseca y Máquedá. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército y zanraelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los isanraelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Hacer y, en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por ese enrael. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgat con todo el ejército y zanraelita. Muerte de los reyes amorreos. Los cinco reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva en Maquedad. Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los cinco reyes en la cueva, dio la siguiente orden. Coloquen rocas a la entrada de la cueva y pongan unos guardias para que la vigilen. Que nadie se detenga. Persigan a los enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan llegar a sus ciudades. El Señor, Dios de ustedes, ya se los ha entregado. Josué y el ejército y zanraelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amoralladas. Finalmente, todos los inraelitas retornaron a Maquedad, sanos y salvos. Nadie en la comarca se atrevía a decir nada contra el zanrael. Entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que le trajeran los cinco reyes amorreos. De inmediato sacaron a los cinco reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquís y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército y zanraelita y les ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado, acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo, No teman, ni den un paso atrás. Al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes enfrenten en batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en cinco árboles y allí los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaran en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con unas enormes rocas que permanecen allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó maquedad y mató a filo de espadas a su rey y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Y al rey de Maquedad le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. Conquista de las ciudades del sur de Maquedad. Josué y todo Israel se dirigieron a Limna y la atacaron. El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué pasó a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Y al rey de Líbana le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Limna, Josué y todo Israel se dirigieron a Laquís. El ejército la sitió y la atacó. El Señor la entregó en manos de Israel y al segundo día la conquistaron. Todos en Laquís murieron a filo de espada. Tal como había sucedido con Líbana. Además, Orán, rey de Gezer que había salido a defender a Laquís fue totalmente derrotado junto con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Laquís, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón. Sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada. Tal como lo habían hecho con Laquís. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército esraelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada. De modo que nadie, ni el rey, ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldías escapó con vida. Y tal como sucedió en Eglón Hebrón, fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad de su rey y de todas sus aldeas y mataron a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que les había sucedido a Libana, a Hebrón y a sus respectivos reyes. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, el Nehuet, los llanos y las laderas. Derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo según el mandato del Señor Dios de Israel. Josué conquistó a todos desde Cades, Barnea hasta Gaza y desde la región de Gosea hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios, Josué los conquistó en una sola expedición porque el Señor Dios de Israel combatía por su pueblo. Después Josué regresó al campamento de Gilgal junto con todo el ejército israelita.